¿Hola? Chara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, ¿hay algo? ¿Tío Tommy? ¡Hola! ¿Qué fue todo eso? ¿Papá? 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 ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Dónde diáblos estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una fuga de gas ¡Como pueden ver, hay una promoción aquí detrás! ¡Sáigale aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué sucede? Ahí está su teléfono Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Allí estás Sara, ¿estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Por Dios Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí Tomy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea ¡Dios! ¡Dios, cariño! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía, solo salgamos de aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció Podemos irnos, por favor Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Ahí Sara ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, íbamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis Clancy No significa que hay que largarse Toma las 61 Allí vamos ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados Toma Sí Lo siento Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este La costa oeste Dios santo La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Bien Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tienen un niño, Joel Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Detente! No has visto lo que yo vi Alguien más pasará por aquí Deberíamos haberlos ayudado No, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! 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 ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi ¡Demonios! ¡Hiraki! ¡Hiraki! Vamos, gente, muévanse ¿De qué están huyendo? Sáquenos de aquí Eso trato ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡Alicio! ¡No puedo atravesarnos, Tommy! ¡Se tracede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Puede! ¡Puppy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás, cariño! ¡Atrás! ¡Mira, estoy bien! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí ¡Dame la mano! ¿Qué pasa? Me duele la pierna Me duele mucho Bastante Tendremos que correr Mantennos a salvo ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Sólo mantén los ojos cerrados, cielo! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! Esas personas es talento No mires, Sara ¡Nada! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Saldrame a la fiesta! ¡Lo prometo! ¡Retrocede! ¡Son demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Maldita sea! ¡Entra por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Tío Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. ¿Papá? Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Ey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tommy? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo. La hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño. Lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien. Te levantaré. Lo sé, cariño. Sé que duele. Vamos, cielo. Por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios.